Aquí comienza Notifindeter, el noticiero del desarrollo sostenible en Colombia. Dirige y presenta Daniel Tobón. Muy buenas noches, señoras y señores. Comienza Notifindeter. Este es el noticiero del desarrollo sostenible en Colombia, programa de la financiera del desarrollo que es una entidad vinculada al Ministerio de Hacienda. Hoy estaremos hablando de educación. Muchos de ustedes se pueden preguntar, pero ¿cómo así? Que un banco de segundo piso como el FINDETER esté metido de lleno en el tema de la educación. Pues bien, en segundos estaremos hablando de este tema con Oriana Marín, que es la líder de todo este proyecto aquí en FINDETER. Y como siempre, recorrido por Colombia, iniciamos en Barranquilla, donde una firma inglesa bien importante presentó lo que debe ser el centro histórico de esa ciudad. Información desde La Arenosa con la periodista Paola Vera. Barranquilla se prepara para cambiar la cara del centro de la ciudad. Por lo menos yo como barranquillero pienso que deberían de cambiar muchas cosas, pero lo más me gustaría la recuperación del espacio público, pero no, ¿cómo se llama? Azotando a la gente, nada, sino reubicándola, para que pueda haber una equidad, para que Barranquilla recupere su patrimonio histórico aquí en el centro. Seguridad, seguridad y que despeguen el espacio público, que lo tienen muy, es decir, no se puede caminar en la vía. Los vendedores ambulantes a veces ponen un lugar donde uno a veces no puede ni transitar, entonces de pronto estaría bueno que los reubicaran o les dieran un lugar a ellos. La organización en las cosas, los puestos de venta, sí porque estamos muy pegados, no sé, está muy enredado, se ve enredado. La Barranquilla tiene mucho tiempo, está siempre en la misma situación, en el mismo ambiente, y es hora de que hagan un cambio por todas para que progrese más y salga adelante. FINDETER y el Fondo de Prosperidad de la Embajada Británica apoyarán la transformación de la Arenosa, que hace parte de las iniciativas Ciudades Sostenibles y Diamante Caribe. La ciudad tiene que darle la vista al río, y para eso el centro histórico de Barranquilla es un centro muy bonito, que las últimas dos administraciones, la de Ale Char y la doctora Elsa Noguera, han venido trabajando en la recuperación del espacio público, de toda la renovación urbana, de todo el tema de mejoramiento de los vendedores estacionarios y ambulantes, y creemos nosotros que la movilidad, la generación de empleo, la inclusión social y todo el tema de mejoramiento del entorno puede aplicarse como caso piloto en la ciudad de Barranquilla. El plan de renovación urbana del centro histórico de Barranquilla busca fortalecer la economía de la capital del Atlántico, fomentar el turismo y generar mejores condiciones laborales a los barranquilleros. En el marco de este proyecto, FINDETER y la firma inglesa Arup, entregaron a la alcaldesa Elsa Noguera el documento que le permitirá a la ciudad una transformación basada en la equidad y el uso del suelo. Arup, grupo de ingenieros encargados de la elaboración del plan maestro de renovación del centro histórico de Barranquilla, cuenta con 67 años de experiencia y es reconocido por proyectos como el Museo de Cristal de Toronto, el Museo de Young de San Francisco, Lincoln Center en Nueva York, entre otros. El plan maestro consiste en un instrumento, en un documento que integra, por un lado, estrategias espaciales, por el otro lado, formula una viabilidad económica, una previabilidad económica para implementar este plan, define un modelo de gestión y finalmente genera una visión para transformar un área de la ciudad de Barranquilla, el centro histórico, renovarlo y convertirlo en una muestra de revitalización urbana. Esta es la plaza de San Nicolás en la ciudad de Barranquilla que hace parte del centro histórico que será renovado por parte de Arup y FINDETER. Este plan se traduce en cuatro grandes beneficios. Primero, a nivel social, se busca mejorar la calidad de vida de quienes viven y trabajan en el centro histórico. Segundo, un fortalecimiento económico ya que busca atraer la inversión privada. Tercero, pretende poner a Barranquilla en el mostrador internacional como ejemplo de proyectos urbanísticos de revitalización de centros históricos. Y cuarto, quiere dotar a la ciudad de espacios públicos lúdicos que integren infraestructura verde. Estamos realmente contentos de poder contar con esta gran asesoría de FINDETER y de una firma internacional como es Arup que nos está dando las líneas, las pautas para poder revitalizar nuestro centro histórico. El centro histórico de Barranquilla está ubicado muy cerca del río Magdalena entre las carreras 35 y 46 y las calles 30 y 46. Su eje es el Paseo Bolívar, la avenida más importante de la ciudad. En Barranquilla, Paola Vera, Noti FINDETER. Nos trasladamos ahora de Barranquilla a Cali, al Valle del Cauca, donde también está FINDETER en toda la zona pacífica. Y estamos apoyando la transformación del Mío, el sistema de transporte masivo, ayudándole con todo el proceso de chatarrización y también con la construcción de distintos patiotalleres que hacen sostenible este sistema de transporte. La nota de la periodista FINDETER, Laura Ávila. Esto es Metro Cali, una entidad encargada de gestionar el diseño, la construcción y la puesta en marcha del Mío, sistema integrado de transporte masivo de pasajeros para la ciudad de Cali. Es un transporte del cual yo uso mucho, me parece muy bueno por la comodidad. Yo soy quiteño, en Quito tenemos un servicio parecido, pero esto es mucho mejor, las unidades son más modernas, es muy limpio, puntuales, me parece muy bueno el servicio. Con el fin de contribuir con el desarrollo del transporte del país, FINDETER aprobó un crédito de 40 mil millones de pesos para la financiación del Mío, a partir de la desintegración y la chatarrización de más de mil vehículos del colectivo. Los recursos de FINDETER que tenemos ahora permitirán en esta fase final de que eliminemos los 1.374 buses con gan del colectivo. Y es crucial porque el sistema hoy en día requiere esos 350 mil pasajes día para que tenga no solamente equilibrio operacional, sino equilibrio financiero y sea ya un negocio muy atractivo para los diferentes concesionarios que prestan el servicio en Cali. Con la obtención de estos recursos, Metro Cali agilizará el proceso de compensación que hace el Estado a quienes chatarricen sus buses tradicionales. Además, para la tranquilidad de los usuarios, se han implementado espacios denominados patio-talleres, un lugar en donde se les realiza el adecuado mantenimiento a los vehículos del Mío con el fin de que salgan a la calle con todas las medidas de seguridad. Alrededor de 600 buses del Mío son traídos a estos espacios que se llaman patio-talleres con el fin de realizarles el debido mantenimiento. Aquí en este patio-taller se les hace a los vehículos el mantenimiento, el cambio de aceite, lubricación, arreglo de llantas, montaje, balanceo todo, se les hace los cambios de los vidrios cuando vienen rotos, se les hace lámina, se les hace pintura, el lavado de los carros, el aire acondicionado. Aquí se diagnostica fallas, se corrigen y tratamos de que la flota siempre esté bien. Esta puntera la acabamos de pintar ahorita. Aquí se lijó, se macilló, se detalló y ahí sí ya viene lo que es la corrección de pintura, listo el vehículo. Y si no, se mancha lo que está más curtido. Con la obtención de este crédito, los pasajeros del Mío tienen una mejor calidad de servicio y un trayecto seguro y confiable. Bueno, básicamente, para el caso nuestro, pues son recursos que están siendo destinados casi en un 100% para el tema de reducción de la oferta, la compra de los vehículos del colectivo para ser sometidos al plan de reducción de la oferta, de manera tal que podamos garantizar una mejor movilidad en la ciudad, que se puedan vincular el 100% de la flota al sistema de transporte masivo y poder encontrar el equilibrio económico que se requiere para la operación. Con esto, FINDETER garantiza tanto el desarrollo tecnológico al implementar un sistema integrado físico, técnico y tarifario, y la sostenibilidad ambiental de Cali al financiar la chatarrización de los buses tradicionales que contaminan el medio ambiente. En Cali, Laura Ávila, Noti FINDETER. Una banca de desarrollo como es FINDETER metida en todo el tema educativo. La pregunta para la experta, para la líder de todo esto en FINDETER, Oriana Marín. ¿Qué tal, Oriana? Buenas noches. Hola, Daniel. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Pregunta que muchos televidentes están haciendo desde el inicio de la emisión cuando dijimos que un banco de segundo piso en los temas educativos. ¿Cómo es esto? La educación es el motor de la economía moderna. Es lo que nos va a permitir tener ciudades sostenibles, ciudades emblemáticas y regiones sostenibles. Es lo que a los niños les va a enseñar el por qué estamos construyendo un país diferente. ¿Cómo en esos proyectos sostenibles, en esas obras de infraestructura que financia, lidera y apoya técnicamente está metido el tema educativo? Nosotros en el programa ciudades sostenibles y competitivas tenemos cuatro dimensiones. La dimensión ambiental, la dimensión urbana, la dimensión fiscal y la dimensión económica y social. Esta dimensión económica y social fue creada en el programa aquí en Colombia y dentro de esta dimensión está el tema de educación y tecnología. Nosotros tenemos unos indicadores y priorizamos las acciones estratégicas en la ciudad y con estos indicadores nosotros vamos a la ciudad y les decimos cuáles fortalezas y cuáles debilidades tienen en el sector educativo. Adicionalmente, nosotros tenemos una asistencia técnica para llevarle a las ciudades programas que potencialicen la educación. Un correo, Oriana, un correo, un teléfono donde se puedan comunicar a partir de esta semana con usted. Mi correo es omarin.com y nosotros queremos ayudar a todos los colegios. Entonces, los colegios que quieran acercarse a nosotros, bienvenidos sean. Ahí hay unos actividades que queremos hacer en el futuro que vienen muchas cosas nuevas. Entonces, bienvenidos los correos. Pero eso de las cosas nuevas me lo dice enseguida porque tenemos buena noticia también en materia educativa. FINDETER ya acaba de prestar 8.900 millones de pesos a la Universidad Pedagógica de Colombia con sede en Bogotá para construir la primera parte del plan maestro de lo que va a ser el nuevo campus universitario. FINDETER nos prestó 8.900 millones de pesos. Con los recursos de FINDETER vamos justamente construir entre otras 18 aulas con toda la infraestructura de servicios tecnológicos, servicios públicos, zonas verdes, accesos para la Facultad de Educación Física. Bueno, pues el proyecto es muy importante porque le da una gran ventaja a la universidad en nuestra área de la educación física, recreación y deporte. También va a ser una licencia que no solo va a favorecer a estas personas sino que va a haber una integración de las otras facultades. Se va a identificar más la universidad pedagógica con este proyecto. Justo en esta área se va a dar inicio gracias a un empréstito y a FINDETER a la construcción de graderías que miran en los dos sentidos de las zonas de práctica y a las cuales están integradas 18 salones con sus respectivas zonas húmedas y áreas de circulación. Y sigamos con lo que estamos continuando en materia educativa que son proyectos no financieros esos de educar a las personas de transformar la sociedad con distintos aspectos. Uno es con la infraestructura sostenible es el caso de la universidad pedagógica que acabamos de ver cómo vamos a sacar adelante esa importante universidad para todos los maestros en Colombia. Pero hay otro proyecto que ya les tiene que sonar se trata del diamante caribe y los santanderes comenzamos correría con el presidente de FINDETER el doctor Luis Fernando Arboleda a partir de esta semana por las distintas ciudades que conforman el diamante pues bien con un propósito el primer diagnóstico de lo que va a ser de esta super región en Colombia. FINDETER y Fundación Metrópoli presentan su proyecto Diamante Caribe y Santanderes de Colombia ante el gobernador y el alcalde de esta ciudad. Durante la reunión representantes de FINDETER y Fundación Metrópoli presentaron las oportunidades que trae consigo la iniciativa. Es una operación piloto a nivel mundial el poder hacer un gran pacto de colaboración entre las ciudades y departamentos que componen el diamante y crear una gran rótula económica en Colombia que conecte el sistema de ciudades con el Caribe y con el mundo. Diamante Caribe y Santanderes de Colombia se constituyen una oportunidad para presentar el país a nivel internacional identificando clústeres de excelencia. Con el diagnóstico de lo que está realizando FINDETER y con este proyecto del diamante Caribe nos van a dar muchas herramientas nos van a nutrir de mucha información para mirar cómo nosotros vamos a lograr el desarrollo no disperso sino un desarrollo conjunto muy enlazado de una región que va a formar ese diamante que estaremos conformando próximamente. Se destacan proyectos como la navegabilidad del río Magdalena y el corredor portuario para fortalecer las exportaciones e importaciones del país. El alcalde de Bucaramanga observa el proyecto de diamante Caribe Santander como la oportunidad más importante que tienen nuestros industriales nuestros comerciantes sector privado y sector público para ofertar toda nuestra capacidad tanto privada como institucional poder realmente tener alternativas de hermandad con otras ciudades poder complementar nuestras acciones poder hacer de esta ciudad de Bucaramanga que es una ciudad caracterizada por su competitividad una ciudad que abra más mercados que tenga otras fronteras. El próximo 11 de marzo empezará una correría por Barranquilla Bucaramanga Barranca Bermeja Valledupar Montería Cincelejo Cartagena y Río Hacha ciudades que hacen parte del diamante Caribe y Santanderes de Colombia donde se socializará el proyecto y se mostrarán sus beneficios. En Bucaramanga Paola Vera Noti FINDETER Me están escribiendo mucho al Twitter arroba FINDETER me pregunta arroba Francisco P que repita su correo es un profesor en Mocoa ¿cuál es su correo? Mi correo es omarin arroba FINDETER punto gov punto co Despacio despacio entonces don Tito márqueme ahí poncheme el correo de doña Oriana Marín o o o marín arroba FINDETER punto gov punto co FINDETER punto gov punto co ahí le pueden escribir con tranquilidad acerca de lo que estamos hablando atención quienes acaban de llegar a la sintonía de Noti FINDETER hay una alianza importante con Microsoft y FINDETER para surtir para dotar a profesores alumnos de una tecnología de avanzada de nivel que tienen que tener estos profesores y estos alumnos para tener esa esa tecnología con Microsoft Oriana bueno como estábamos hablando lo que estamos implementando en este momento es el Office 365 pero lo que queremos lograr es que es que tanto este contenido como las tabletas que están en las regiones sean utilizadas al máximo por lo cual vamos a implementar el Office 365 en los colegios de educación básica y media y vamos a implementar el IT Academy en las universidades adicionalmente queremos implementar un producto que se llama Shape the Future que se basa en una alianza público-privada para los gobiernos tanto locales como nacionales que alcancen su meta digital hay unas ciudades que ya las han alcanzado y a eso ya estamos capacitando docentes y ya estamos llevándoles el contenido para la utilización de estas tabletas pero hay otras ciudades que no han alcanzado esta meta digital y a esas es las que queremos llegar con esta alianza público-privada tenemos entonces para docentes para jóvenes de colegios para muchachos universitarios y para y gobiernos y alcaldías secretarías de educación y secretarías de educación en omarin otra vez en pantalla más información en omarin arroba findeter.gov.co y que tiene el de Future que usted mencionaba Shape the Future es una alianza público-privada para lo que queremos hacer es llevar darle cierto apoyo a las ciudades para que ellos logren la meta digital es decir alcancen tengan más tabletas ¿cómo sería el apoyo? ¿dándole más tabletas? dándole más tabletas pero la ciudad debe tener como estos recursos es decir la ciudad pone unos recursos Microsoft pone otro y findeter apoya en la consecución de estos recursos y en la articulación queda pendiente una chiva usted me dijo en comerciales que teníamos una chiva atención entonces a todos los gomosos de la computación de la tecnología y conversamos en el encuentro nacional de municipios con la ministra de transporte y el alto consejero para las regiones acerca de findeter esto dijeron los altos funcionarios findeter ha transformado al país y hay una persona al frente de ello que lo que quiere es que el país progrese y está trabajando con nosotros a mirar qué recursos puede él facilitar para las vías secundarias del país y aún para las vías terciarias así que mi agradecimiento eterno al director de findeter y a todo lo que está haciendo por el tema de transporte en el país findeter es una institución muy valiosa para colombia y sobre todo para las ciudades y los departamentos que están en proceso de crecimiento de consolidación en segundo lugar el diamante caribe es tal vez uno de los ejercicios más importantes para nuestro país y para una zona que va a ser puerta esencial para el desarrollo es el momento de las fin de notas aquí en notifindeter y comenzamos prepárense porque se viene al IDE que es la reunión de las bancas de desarrollo de toda América Latina esto tendrá lugar en Cartagena los días 8 y 9 de mayo al IDE las bancas de desarrollo hacen de cuenta que eso es la reunión de los findeter de toda América Latina estaremos hablando de los distintos temas de desarrollo intercambiando experiencias en fin toda una serie de propuestas para ser más sostenibles y competitivas estas bancas que sin lugar a dudas vienen apoyando el desarrollo de cada uno de los países el secretario general de fin de ter hace la invitación para el IDE 2014 están absolutamente todos invitados todo el sector financiero los gremios y las personas que realmente necesitan estar en contacto estrecho con este tipo de eventos porque definitivamente son los eventos que hacen brillar al país y ayudan mucho a ser vitrina mundial una de las cosas más interesantes que ha podido mostrar el país porque digamos que en esto findeter realmente representa al país es una innovación muy importante en materias de bancas de desarrollo porque de lo que se trata hoy es lograr impulsar un desarrollo focalizado y findeter desde la plataforma de ciudades sostenibles aunado a todo el trabajo que está haciendo en Diamante Caribe está convirtiéndose en un ejemplo mundial frente al tema del desarrollo urbano en el mundo y hoy en Colombia vamos a poder mostrar al mundo entero ese tipo de innovación que desde la óptica de una banca de desarrollo se puede llevar a cabo ahora hablemos de las ciudades emblemáticas en Barranca Bermeja que es ciudad también que depende del Diamante Caribe y los Santanderes está la construcción de un puerto ya comenzó construido por Impala que es un consorcio multinacional que viene adelantando una obra preciosa sobre el río Magdalena un puerto para facilitar el transporte de carga el gerente de Impala estuvo en Findeter y se mostró complacido de lo que es el Diamante Caribe Diamante Caribe es la solución que el país necesita para atraer riqueza a las regiones y conectar las diferentes ciudades entre ellas y apoyar el desarrollo y construir sobre el desarrollo del río Magdalena Impala cree totalmente en el proyecto de hecho la inversión de Impala complementa la visión del Diamante Caribe nosotros estamos haciendo una inversión de un puerto multimodal internacional en Barranca Bermeja de 300 millones de dólares y estamos constituyendo una flota de transporte fluvial de 23 remolcadores y 140 barcazas estamos estructurando un proceso de alianza entre ambas entidades de tal manera que nos permita atraer más inversionistas y generar polos de desarrollo en las regiones en las cuales el Diamante Caribe está integrado por decir así El viceministro de Finanzas de Vietnam estuvo en Bogotá para conocer de primera mano lo que hace fin de terreno pues bien se trata del señor Huau Aotau él se reunió en el mes de febrero con representantes de la financiera de desarrollo para conocer de cerca los proyectos de infraestructura que benefician el desarrollo local y regional y tomar ventaja de su intercambio de conocimiento con el fin de alcanzar la vía hacia la sostenibilidad económica y el desarrollo social en el país asiático durante su visita la delegación conoció sobre la experiencia de fin de ter en el proyecto de aguas de manizales y el proyecto de sistema de transporte masivo de Pereira posterior al encuentro planearon visitar en los próximos meses proyectos específicos para observar el impacto de las operaciones en manejo de residuos sólidos y vivienda el viceministro de finanzas habló con Noti fin de ter lo que más le interesa a Vietnam a través de sus oficinas de planeación municipal ministerio de finanzas y otras instituciones de carácter local en Vietnam es venir a conocer y mejorar y fortalecer las relaciones económicas que mantienen los dos países actualmente regresamos con Oriana Marín la chiva ¿cuál es? bueno Daniel es muy importante que los docentes y las alcaldías sepan que fin de ter apoya tanto la educación y la tecnología tanto en asistencia técnica como en créditos en asistencia técnica como les comentaba con el programa de ciudades sostenibles y competitivas ciudades emblemáticas nosotros priorizamos unos proyectos y estos proyectos los ayudamos a estructurar y ahí podemos ahí definimos si estos proyectos tienen recursos pueden aplicar a recursos nacionales internacionales o a créditos de fin de ter para educación hay dos líneas en este momento con tasas compensadas una es la línea de educación superior que es por 200 mil millones de pesos con un plazo de 10 años y dos de gracia y con una tasa de DTF más 1.95 y la línea de infraestructura sostenible que es una línea que aplica para bibliotecas colegios 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 públicos universidades es una línea por un billón de pesos y está con DTF menos 3 y plazo de 12 años más 2 de gracia esto las universidades los colegios y las alcaldías deben conocer esto porque esto está apoyando y está generando infraestructura educativa esa tasa de menos 3 de DTF menos 3 no regia Oriana gracias feliz noche muchas gracias no olviden el correo electrónico toda la información tecnológica que quieran los pelados de los colegios los muchachos universitarios los alcaldes gobernadores secretarios omarin omarin arroba findeter punto gov punto co y llegó el momento del postre me dice Oriana que le gustan los postres y este postre es hoy en Neiva miren la nota que preparó la periodista Laura Avila como su lema lo indica un hotel diferente el Pacandé es un lugar de hospedaje ubicado en la ciudad de Neiva que le brinda a todos sus clientes un confortable y placentero alojamiento con un crédito por 250 millones de pesos findeter financió la construcción y dotación de las instalaciones del hotel Pacandé a partir de un convenio entre findeter y el departamento de Luila se estableció una línea de recursos de crédito de tasa compensada para beneficiar a los prestadores de servicios del turismo inicialmente se identificaron cuáles eran las necesidades que tenía el hotel en cada una de sus partes en tema de habitaciones en tema de adecuaciones en tema de parqueaderos amoblamiento con base en eso se hizo el proceso con la banca se le ayudó al señor Hernando el dueño del hotel a poder mejorar sus presupuestos a determinar cuál era el proyecto y cuál era la línea de financiación el hotel Pacandé cuenta con 29 habitaciones dotadas con salas para recibir visitas cómodas camas cabinas de hidromasaje y amplias bañeras también el hotel incluye habitaciones de diferente estándar según el gusto de cada persona yo les agradezco mucho a ustedes findeter la gobernación de Luila el aporte que me dieron enhorabuena y ahora vamos a ver si nos hacen otro aporte otros pesos para brindar un mejor servicio a sus clientes el Pacandé ofrece un restaurante de la más alta calidad con chef y venceros competitivos al igual que piscina y gimnasio espacios que promueven los buenos hábitos en sus huéspedes de esta manera findeter promueve el desarrollo turístico en el departamento de Luila a partir de un hotel boutique que ofrece comodidad elegancia y calidad a sus usuarios lo que lo hace diferente en Neiva Laura Ávila Noti Findeter señoras y señores termina Noti Findeter este es el noticiero del desarrollo sostenible en Colombia nos vemos dentro de 8 días aquí 8.30 de la noche por señal institucional aquí termina Noti Findeter el noticiero del desarrollo sostenible en Colombia Noti Findeter 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 Not pop noti Findeter may disposition notobs